Hoy, en horas de la mañana, nos hemos despertado con la noticia que no sorprenda a nadie. Cuba está paralizada totalmente. Las declaraciones del director de la empresa eléctrica es una ofensa al pueblo cubano que ha sufrido y que ha tenido que sufrir durante tantos años la dejadez, el descontrol, la falta de gestión administrativa, la represión, la hambruna y todo lo malo que se pueda sufrir un ser humano. Pero por sobre todas las cosas, la falta de libertad. ¿Qué más vamos a ahorrar cuando ya no tenemos absolutamente nada? Cuando todo lo tienen bajo su control este gobierno totalitario, represivo y militarizado. También nos hemos levantado con la noticia que la defensa civil está activa. Mi esposo Esteban Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y yo, Cady Hernández Torres, perteneciente a la FLAMUR, estamos siendo chequeados por personas afines con este régimen con el objetivo de infundirnos miedo. El paro nacional es eminente. ¡Viva Cuba Libre!